Exhala, respira, exhala. Básicamente yo trabajo terapias holísticas que me enfoco en trabajar la necesidad del cliente. Y utilizo técnicas de masaje sueco, que es masaje relajante, estiramientos asistidos, que es el bodywork como tal, técnicas de tejido profundo y pues también doy a veces masaje prenatal y eso a mujeres embarazadas. Pero básicamente me enfoco más en trabajar el bienestar holístico de las personas. Hola, bienvenido. Mi nombre es Gloriane. Yo voy a ser tu masajista en el día de hoy. Puedes ir acostándote, te sientas y te acuestas boca arriba. ¿Sí? Ok, vas a tomar una respiración profunda. Exhala. Una vez más. Exhala. Eiffel. Espera. Ella. Una vez más. Eiffel. Eiffel. Tranquilo. Yiffel. Eiffel. Emerul. Gracias. 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 Nowak a panel. Relativación en pantalla. Exhalo, un momento, exhalo. 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 Un momento, exhalo.